¡Transe, un déjalo! Contra cultura y rock. Gaby, te voy a presentar ahora a una banda, ya compañeros de batalla de hace muchos años, haciendo historia aquí en la ciudad de Puebla, Ricky y Mike Merino de La Carlota. ¿Cómo están? Saludos. Hola, Hugo, qué gusto saludarte, de verdad, para nosotros es un enorme gusto volver a vernos, aunque sea por pantalla, y escucharnos, ¿no? Creo que anteriormente todo era solamente por vos, y ahora ya también podemos vernos, ¿no? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Exacto, y el Ricky, ¿qué onda, Ricky? Hola, Huguito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, después de tantos años que hemos andado aquí en la batalla, y tú fuiste de los primeros que creo que nos vi en vivo en el Zócalo, y pues la verdad nos echaste muy buena vibra, muy buen agudio, y después de 22 años, pues acá seguimos, hermano, y gracias por el espacio. Recordamos con mucho cariño siempre que nos invitabas allá a esa pequeña cabina, pero llena de vibra y de, pues, muchas ilusiones para todos, ¿no? Tú también ya con muchos años en esto, y pues gracias, aquí estamos para darle. Seguimos dándole, seguimos dándole. Eso, han cambiado mucho las cosas, mucho las cosas de hace 22 años, de hace 30 que ya tiene subterráneos, y ustedes, a ver, ustedes tienen la historia del Sky en Puebla, del reggae en Puebla, surgen en un momento de auge del movimiento, y ya han transitado ahí, ¿no? Se han quedado ahí. ¿Qué han visto dentro del Sky del reggae en la ciudad de Puebla? ¿Qué nos pueden decir? Híjole, ha habido muchas bandas muy buenas, ¿no? La verdad es que compañeros musicales como los Guanábana, que han prevalecido durante mucho tiempo, bueno, también los Santísimos Snorkels, que aunque no es Sky ni reggae, bueno, el surf siempre fue como un estilo hermano de esto, y comenzamos juntos desde aquellas tocadas en Pulque para Dos, en las tocadas ahí en Experimental, en el Estudio Track, híjole. Hay muchos recuerdos, los toquines que se hacían en la Ex Hacienda San Carlos, todavía nos tocó ahí, como ya la última remanente del Festival Escamote, que híjole, también eran experiencias bien chidas, ¿no? Y pues somos persistentes, somos creo que necios en esto, ¿no? Nos encanta seguir tocando y hemos tenido la fortuna de poder seguir compartiendo pues el escenario con músicos también, pues muy buenos, que tienen la misma pasión que nosotros, y también ver a la par cómo han crecido grandes proyectos, ¿no? Como Ababa Soul, por ejemplo, como, híjole, hay muchos en Puebla que la verdad tienen todo nuestro respeto, y admiramos mucho también su trabajo, ¿no? Ricky, ¿qué complementas ahí? No, nada, nada, seguimos, seguimos. ¿Qué sabe qué dijo? Ah, cierto, porque está el monitoreo. Gaby, ¿qué? Perdón, Ginteropa, no, pues este, la verdad es que de la mano muchos han quedado en el camino, pero la verdad es que todos fuimos importantes en su momento porque nos apoyábamos. Tú sabes que, pues, como te decía esta palabra, ¿no? La ilusión que teníamos cuando, pues, apenas teníamos 18, 20 años, estábamos en la universidad, estudiábamos todos en la UAP, pues eran otros tiempos, ¿no? Ahora ya siendo unos señores ya casados, con hijos, pues cambian las necesidades, ¿no? Y también, digo, las metas en la vida, ¿no? Ahora queremos también reflejarnos en nuestros hijos, apoyarlos, y pues ya todas estas bandas, pues hay muchos amigos, colegas músicos que los seguimos viendo con mucho cariño, unos siguen tocando, otros no. Y pues también de la Carlota, ¿qué te puedo decir? Tú conociste a la primera alineación, y bueno, aquí han pasado ya 40, 50 músicos, pero bueno, Mike y yo, pues seguimos, pues, en el proyecto, pues todavía con muchas ganas. Las cosas han cambiado, antes no había redes sociales, no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada. Tú te acuerdas que andábamos pegando nuestros flyers ahí en derecho, íbamos a tu programa, íbamos a veces sin tener para el taxi, sin tener un vehículo, pues ya sabes, ¿no? Nos aventábamos a Chiapas, a Veracruz, a tocar como Dios nos daba entender. Pero bueno, pues ya después de tantos años, los seguimos viendo con mucho cariño estas bandas, muchos siguen, otros no. Pero bueno, pues gracias a Dios, la Carlota sigue. Por circunstancias de la vida, pues mira, estamos vivos, tenemos salud, y pues aquí seguimos en pie de guerra en la música, amigo. Eso, y tú, Gaby, que eres parte de esa escena también. Sí, claro, me tocó verlos, alternar con ustedes en algunos foros, en los espacios justo que ustedes estaban mencionando. Y bueno, en estos 22 años, en el arte de la ejecución musical, hay dos desafíos que me parecen muy interesantes, el de la composición y el de la interpretación. Me parece que ustedes han caminado estas dos rutas. ¿Qué les ha resultado a través de ese camino? Y que justo por eso hoy vamos a hablar de eso, el camino de la composición. Fíjate que parece que lo hicimos al revés, ¿no? Comenzamos tocando música original y terminamos tocando covers, ¿no? Creo que grabamos cuatro discos y de esos cuatro discos todas son canciones propias y le picamos piedra, le intentamos por muchos lados, ¿no? Pero después nos dimos cuenta de algo muy interesante, ¿no? Y que hemos comentado en algunos espacios, que la gente muchas veces prefiere escuchar lo que ya tienen en su memoria, lo que ya tienen en su historia, en sus playlists. Y se nos vino a la mente en empezar a hacer como este tipo de homenajes, ¿no? Y empezar a tocar canciones que son conocidas, pero muy a nuestro estilo, ¿no? Y esto pues nos ha abierto puertas, que propiamente y tristemente también tocando una música original es complicado que te abran ese tipo de espacios, ¿no? Entonces creo que en esta época donde ya todo es apertura, los estilos se han adueñado de todos los espacios, ya no son los eventos o los festivales de rock, sino que no nos extrañe ver un grupo de rock y después una banda sinaloense y después una norteña, ¿no? Yo creo que eso habla también de la apertura de la gente, pero creo que todavía tenemos que trabajar mucho en hacerles ver que hay creadores que tienen propuestas muy interesantes, incluyendo nosotros. La verdad es que tenemos canciones que mucha gente todavía las reconoce desde hace 22 años y seguimos tocando en las veces que nosotros nos presentamos, pero también hacemos esto, ¿no? Y una de esas fue la idea de hacer canciones y de propiamente pues invitar a los creadores de estas canciones, ¿no? Que eso también pues tuvo un buen resultado para nosotros con la primera colaboración que hicimos y ahorita con la nueva que estamos presentando, ¿no? Exacto, que ese es el motivo de la presencia de ustedes en este programa. Esta colaboración, esta nueva rola que van a hacer, bueno, esta versión que están haciendo al estilo de la Carlota, pero que además los une con otro grupo, con otra escena, que es la escena de la cumbia, ¿no? Tanto en Colombia como en México y sobre todo en Puebla. O sea, toda esta zona, todos estos músicos como los teles, como los abelardos, tantas bandas que poco se ha documentado, que tiene un gran valor social, ¿no? Lo que han hecho y ustedes se van a unir. Cuéntenos de esa nueva rola, por favor, y de esa colaboración. Pues mira, como bien comentaste, hace dos años, ya nosotros en los 20 años tuvimos a bien el poder colaborar, poder tocar la canción de Los Asquis, La Demor Regresa, y pues para nosotros fue pues dar un pasito más para arriba. Es una rola que la gente recibió muy padre, que desde que la empezamos a tocar en vivo, pues jalaba mucho. Todo el mundo conoce el coro y, bueno, tuvimos a bien conocer a Pepe de Los Asquis y grabamos la canción juntos, el audio, y después ya hicimos el video. Y, pues bueno, la rola fue para arriba. Y la verdad, con todo el apoyo de ellos. Y como bien tú dices, ¿no? No esperábamos nosotros, siendo una banda de rock y de ska, pues tener como esa credibilidad. O sea, ellos creyeron en nosotros, siendo que, pues ellos ya son una banda muy conocida, ¿no? Y, pues, se hizo esta primera colaboración. Y de ahí surge, pues, el poder contactar a Julio, de Julius Cumbias, que también, Julius Cumbia, perdón, que ellos están, pues, en la cumbia sonidera en Puebla, pues están pisando muy fuerte. Y de ahí, pues, se plasmó la idea, ¿no? De poder hacer esta canción con México-Lombia y con los teles, que, pues, todo el mundo conoce a estos grupos de cumbia, ¿no? Ahorita ellos andan también de gira en Estados Unidos y están abriendo muchas puertas. Y, pues, están en, como yo te decía, ¿no? Están en la lucha, están en pie de guerra. Ellos siguen tocando en foros pequeños, en foros grandes. Y, pues, bueno, tuvimos a bien poder hacer la colaboración. La grabamos. Todas las voces. Nosotros queremos hacer las versiones, pero, pues, con la música original, como bien decía Mike. Y, bueno, esta canción es la de No me engañes nunca. Va a salir el próximo viernes, 15 de noviembre, en todas las plataformas digitales, tanto en audio como en video. Sí, en video lyrics. Y esperamos, pues, muy pronto poder hacer una versión, digamos, en vivo para que nos vean ahí, pues, a las tres agrupaciones más la Carlota, ¿no? O sea, las cuatro agrupaciones ya totalmente en vivo. Y, bueno, es una canción que se grabó aquí en Puebla, en el estudio de Julio. Y estuvimos haciendo otras cosas en nuestros estudios. Nosotros hicimos la producción, la edición. Y, pues, la verdad es que todos pusieron su granito de arena. Y, la verdad, está muy padre poder colaborar con ese tipo de grupos. Y, pues, luego, de quien menos te espera, ¿no? Nosotros estando en la escena del Sky, del rock, pues, la verdad es que conocemos a muchos. Y hemos tenido, pues, hemos pisado el escenario, incluso tocado con ellos en escenarios grandes. Y los conocemos. Tenemos su WhatsApp, su contacto. Somos muy cuates. Pero ahí en la cuestión de la música y de la grabación y todo, pues, ahí cambia toda la situación, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos nuestro propio camino, como bien decía Mike, haciendo las colaboraciones. Y ahorita en nuestros shows, pues, tocamos covers que todo el mundo conoce, hechos al estilo de la Carlota, por Currís. También hicimos la canción de los Pericos de Puebla. Para quien no sabe, hicimos la canción para el equipo campeón de béisbol. El himno que escuchan ahí en el estadio, ahí viene la novena, Pericos campeones de nosotros. Y, pues, también... Es original nuestro, eso sí. ¡Órale! Haremos alto, se llama la canción. Y, pues, agradecidos con la gente también de los Pericos, ¿no?, por habernos dado la oportunidad. Y, pues, no paramos, subito a nosotros donde nos llamen. Tú sabes que nos encanta tocar en vivo. Y, pues, somos una banda muy en vivo. Si no nos han visto, pues, cáiganle. Andamos tocando en todos lados. Tocamos en eventos privados, en bares, en festivales. Y, pues, que escuchen la canción, que ya la preguarden. Ahorita, si nos das chance de compartir el link para que la gente pueda preguardar la rola. Y el viernes 15, pues, la escuchen. Claro que sí, que la vamos a escuchar. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, les están mandando saludos. Les manda saludos Kenina Fernández, dice La Carlota, súper talentosos. Rafael Andrade nos dice, saludos Richie y Mike, Los Carlotos. Está muy chida la rola, espero verlos pronto por Tehuacán. Pues, ya saben por ahí que salga una tocada. Ayuden a la banda a generar conciertos por allá. Exacto, que el programa también se escucha en Tehuacán. Claro, precisamente el próximo viernes nos presentamos en Tehuacán haciendo la presentación oficial de esta canción. Y el viernes 22 de noviembre vamos a estar tocando aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, para todos los que quieran acompañarnos, ahí estén pendientes en nuestras redes sociales para que se enteren. Pero para nosotros tiene un significado especial hacer la primera presentación de esta canción ahí en Tehuacán, que tenemos un cariño muy especial con esta ciudad porque Ricardo y yo crecimos ahí, y posteriormente venimos a Puebla a estudiar y bueno, aquí fue donde ya comenzó pues prácticamente el proyecto de La Carlota. Pero ese es el... Saludos a nuestros amigos de Tehuacán, a Abuel Rafa, que es un amigo y pues todos los que nos han comentado. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos. Eso. Y pues sí, las cosas han cambiado. Ahora el programa también se escucha en la Ciudad de México, se escucha en Chignahuapan, en Tehuacán. Entonces, pues un saludo a todos los lugares. Y nos quedamos con las redes de La Carlota y vamos a escuchar la rola. Así que preséntenla a ustedes, por favor. Sí, oye Hugo, pues quisiera comentar algo rápido. Es la primera... Eres el primer lugar donde va a sonar y la verdad es que pues eres un excelente padrino. No hay mejor lugar donde presentarla. De verdad, te agradecemos mucho el espacio y pues bueno, escúchenla hoy. Si quieren, grábenla también, pero bueno, ya el próximo viernes a las cero horas va a estar en todas las plataformas para que la puedan agregar a sus playlists. Muchas gracias a Transseúnte, a Subterráneos y pues bueno, las redes sociales, mi Richard. Bueno, en todas las redes estamos como La Carlota MX, Instagram, Facebook, YouTube. Inscríbanse al canal. Necesitamos así como llenar muchos seguidores. Tener muchos seguidores en YouTube. Tenemos muchos seguidores en Facebook, pero en YouTube casi no. Así que inscríbanse al canal para que estén viendo videos de nosotros en vivo. Apenas también tuvimos una live session en televisión y para que escuchen, fueron cinco o seis temas que tocamos en vivo para que pues sigan viendo lo que está haciendo La Carlota actualmente, ¿no? Que igual tu gente ya nos conoce, pues como bien decían, desde el Pulque para Dos y Cholula, pero bueno, ahorita estamos ya haciendo esto y pues en las redes sociales, ahí vienen todos los videos y pues ojalá y les guste la canción. Esto es No Me Engañes Nunca, La Carlota, Julius Cumbia, Mexicolombia, el Bosque. Bueno, Vibra. Primero, muchísimas gracias. Primicia. Primicia. Gracias. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Eres la cosa más bonita, tus labios me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez, quizás mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí te decís de amar, tengo una petición No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido Eres la cosa más bonita, tus labios me han hechizado Podría mirarlos una vez y otra vez, quizás mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido Y es el ritmo muy poderoso de la cumbia sonidera y la banda escatera Los cumbia, la carota, los teletes y Colombia No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo Es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, no quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo ¡Supido!